No, de todas maneras usted sabe que no variamos, o variamos como quiera, después de variedades tantos años que nos tocó acompañar a Ana a través de nuestro espacio a los habitantes de la noche, que ya cumplió 43 años en este 2018, 1975, a esta altura ya más canocito, más años, pero con más ganas de trabajar. Y con más experiencia. Gracias a Dios y con más ganas de trabajar. Y como se dice, ya nadie le quita lo bailado.